¿Qué es Realistic Paint? 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 Esta es otra de las cosas fundamentales y muy agradecido porque existen programas que piensen en la estética, en generar ese ambiente también limpio de trabajo. Acá nos ofrecen cuatro distintas opciones de caballete para trabajar, yo voy a usar para este ejemplo este, vamos a poner nombre. Muy bien, cuando abrimos el programa la interfaz es bastante limpia, estéticamente muy cuidado, tiene unos detalles impresionantes. Lo primero que nos vamos a encontrar es con una barra superior en donde está la posibilidad de abrir o cerrar las diferentes opciones del programa, color, capas, etc. Tenemos en esta parte, aquí vamos a tener las capas, es algo que todos los programas, todos, todos sin excepción, todo el arte digital se basa en capas. Es algo que la pintura tradicional también se usaba pero no se podía usar de forma simultánea. Ya veremos esto más adelante al detalle. Tenemos un picador de color para tomar color de cualquier lugar de la pantalla, para deshacer, para rehacer y para el tamaño del pincel. Eso básicamente es lo primero. Tenemos nuestro canvas, que si nos acercamos nos vamos a dar cuenta que tiene una textura que simula la textura de un bastidor rústico, bastidor muy muy esencial para el óleo. Tenemos nuestro selector de color, una rueda de color. Y tenemos diferentes formas de ver nuestra paleta. Tenemos por ejemplo esta paleta, o esta, o esta. Desde donde con la tecla Alt podemos picar un color. Y acá tenemos el apartado de los pinceles. Cuando yo cliqueo sobre uno de los pinceles se me abre esta cajita de unos detalles fantásticos. En el que vienen diferentes pinceles y cada uno de esos pinceles tiene una función y una configuración distinta. Vamos a examinarlos rápidamente. El primer pincel, me voy a acercar un poco. El primer pincel tiene un comportamiento que obedece a la presión que yo imprima en la pluma de la tabla digitalizadora. Como ven, si yo aplico mayor presión, mayor cantidad de material y de cubrimiento me va a dar. Mientras que si hago trazos suaves, incluso puedo llegar casi a la transparencia. Y esto es lo fundamental de trabajar con una tabla digitalizadora. También vemos que hay la posibilidad de mezclar el color tal como lo haríamos con un pincel. Es decir, el color realmente logra ser afectado. Vamos a ver con otra tonalidad. Logra ser afectado. De acuerdo a la cantidad de material que tengamos a disposición. Eso lo hace este pincel, pero cada pincel hace algo diferente. Por ejemplo, este es mucho más húmedo. Es un pincel plano, pero contiene mayor grado de humedad. En este caso de disolvente sería. Aguarra, strementina, etc. Este pincel no es el adecuado todavía para las mezclas, pero genera unos efectos muy interesantes. Tenemos este otro pincel plano. También con una humedad media. Este es creo mi pincel favorito. Es un pincel plano, pero que tiene una capacidad de mezclar el color de manera más autónoma, más fluida. Este pincel redondo creo que es uno de los más usados. Porque es el que mejora el comportamiento de mezcla. Así que tenemos este pincel redondo que realmente capta muy bien el tema de la presión. Y permite hacer unas mezclas muy detalladas, muy rigurosas de los colores. Muy bien. Tenemos este otro pincel. Este sí es un pincel mezclador. Es decir, es un pincel pensado, configurado, específicamente para mezclar. Y tenemos una gran brocha para fondos, para grandes superficies. Y tenemos una gran brocha para fondos, para grandes superficies. Y en este mismo apartado de pinceles también encontramos objetos de medición, de corte. Podemos hacer cortes. Este apartado del óleo lo vamos a trabajar muy bien en el envío. Bien, lo mismo sucede con la acuarela. Pero la acuarela creo que está mejor trabajada acá. Y vamos a darnos cuenta porque ya sabemos que esto es donde queda cada cosa. Tenemos acá una serie de paletas. Esta no tiene muchas. Y lo mismo tenemos una serie de pinceles. Tenemos agua para regar, sal, papeles para limpiar, borradores, etc. Y cada uno tiene un comportamiento diferente. Examinemos por ejemplo, que aquí el comportamiento con la acuarela obedece a la presión. Entre mayor presión, mayor humedad. Entre menor presión, mayor cantidad de material. Lo que significa que yo puedo pasar rápidamente de un estado sólido de mucho material a uno totalmente difuminado a partir de la cantidad de humedad que le agrego a la hoja. Cada quien irá encontrando los pinceles que más se ajustan a su propia forma de trabajo. Pero lo que más agrada de este programa es que no hay una saturación de botones, una cantidad de herramientas, no te agobia la interfaz. Es bastante... Es muy bien, muy bien trabajada la interfaz. Estoy aplicando agua. Y eso hace que la migración de un artista tradicional a lo digital por lo menos sea menos traumática al principio. También podemos usar estas... Estos tinteros para... Con diferentes viscosidades. Simular chorreadas de agua. Este ha sido uno de mis... Este ha sido uno de mis trabajos. Lo realicé todo con este solo pincel. Experimentando. Esto en realidad fue... Una muy grata experiencia haber usado este programa en este dibujo. Bueno, muy bien. Esto ha sido Realistic Paint. El primero de... La primera de las diez herramientas que les presenté. Sé muy bien que empecé por muy arriba. Por la más robusta. Por la más pesada. Por la más exigente. Pero creo que la dinámica exige que nos demos cuenta hasta dónde se puede llegar. Hay otros que en mi criterio superan a Realistic Paint en el tema de la simulación. Pero sus interfaz no son tan amigables o no han logrado destacar en la simplicidad y en la comprensión de lo que necesita un artista tradicional para migrar definitivamente a lo digital. O por lo menos combinar su experticia y poderla trasladar a lo digital. Así que espero les haya gustado este software. Encuentran un link en la descripción. Donde van a tener un periodo de prueba. Y nos vemos el miércoles en donde sí vamos a pintar con seriedad usando Realistic Paint. En el próximo video seguramente va a estar incluido una o dos herramientas de código abierto gratuitas para que vayan experimentando sin necesidad de comprar absolutamente nada o de tener un límite con la licencia. Les agradezco mucho estar pendientes hasta el final. Recuerden suscribirse al canal de Pixel 3D. Nosotros somos un estudio de experimentación en artes visuales. Principalmente en el 3D, pero obviamente en la pintura digital, en la ilustración, pues también hemos incursionado en algunos aspectos. Y gracias por su apoyo. Hasta la próxima.